Quisiera ver lentamente de mis venas, mi sangre toda perdida y a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen en el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Padre, me fue tu presencia en mi hastío, que tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó, tu luz disipó las sombras de mi rincón. Me quedé como yo en que temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, entre tu amor y mi amor.